¡Suscríbete al canal! La temperatura de las instalaciones Black Mesa permanece estable en unos agradables 20 grados. El tren a partir de los dos historios en nivel 3. Su destino son las instalaciones de control y los laboratorios de control hacia el sector 3. Si su destino es un área de alta seguridad, deberá volver a indicar la velocidad de la vía 9 y subir a bordo de un tren de alta seguridad. Si aún no ha verificado su identidad en el sistema de seguridad retinal, debe comunicarlo al personal de Black Mesa. Deberá someterse a dichos minutos antes de volver a entrar en la zona de alta seguridad del sistema de transporte. El material manipulado habitualmente en Black Mesa no se permite comer, beber, ni fumar en el interior del sistema de transporte. Por favor, no saque los brazos por las ventanillas. No intente abrir las puertas hasta que el tren se haya detenido completamente en el andén. En caso de emergencia, los pasajeros deberán permanecer sentados y aguardar instrucciones. Si fuera necesario abandonar el tren, los medicamentos lo harán en primer lugar. Evite acercarse a los raínes y a los que sea una estación de emergencia hasta que llegue la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene un amigo o familiar cualificado para integrarse en el equipo de Black Mesa? 19.00, en las instalaciones del nivel 3. Las semifinales para el personal de alta seguridad se anunciarán en una transmisión independiente de accesos a él. ¿Tiene un amigo o familiar cualificado para integrarse en el equipo de Black Mesa? Hay puestos vacantes en las secciones de manejo de materiales y seguridad de bajo nivel. Por favor, no es el contorno con el personal de Black Mesa para obtener más información. Si algún conocido suyo tiene conocimientos de física teórica, del bien de carnaval, de alta tecnología, no se ha dado cuenta nuestra sección de personal civil. Los laboratorios Black Mesa siguen una política no discreta de la sección de personal. ¿Tiene un amigo o familiar cualificado para integrarse en el equipo de Black Mesa? ¿Tiene un amigo o familiar cualificado para integrarse en el equipo de Black Mesa? Recordamos a todo el personal de Black Mesa que como consecuencia de su trabajo en estas secciones debe someterse periódicamente a chequeos de radiación y contaminación biológica. El no acudir a un chequeo de radiación o a un análisis de orina es motivo de despido inmediato. Si quiere haber estado expuesto a materiales radioactivos peligrosos durante el desarrollo de sus tareas, diríjase inmediatamente a su supervisor de riesgos radioactivos. Sea inteligente y bien sin su seguridad. Su futuro depende de él. Llegaron al sector C. Laboratorios de pruebas e instalaciones de control. Por favor, apártese de la puerta automática y espere a que el oficial de seguridad compruebe su identidad. Antes de salirle al tren, compruebe que no olvide ningún objeto. Gracias. Que tenga un día seguro y productivo. Buenos días, Gordon. Un poco tarde, ¿no? Lo siento, estoy de servicio, Gordon. Hasta luego. Te invitaré a unas calles. ¿Podemos hacer esto bien? Lo siento, tengo que permanecer en mi puesto. Lo siento, tengo que permanecer en mi puesto. Hola, Gordon. Tenía unos cuantos mensajes para ti, pero el sistema se colgó hace 20 minutos y aún estoy tratando de recuperar los ficheros. Menudo día llevo. También ha habido problemas con la cámara de pruebas, pero creo que ya está en resultados. Me han pedido que me asegure que salgas para allá en cuanto te hayas puesto tu traje en protección. Sí, todo esto parece en lecturas normales. ¡Alejese de ahí, Freeman! Espero un mensaje importante. ¡Dios mío! ¡Ve esta fiesta! ¡Vaya! ¡Vamos, Gordon! ¿Intentas meterme en un lío? No me moleste ahora. Saludos. Buenos días, Gordon. Hoy es un gran día, Freeman. La muestra acaba de ser enviada al laboratorio. ¿No tendría que estar en la cámara de pruebas hace media hora? Le he dicho mil veces que me pongo a forzar los equipos más allá de los límites de seguridad. ¿Por qué tenemos que llevar estas... ¡Dios mío! ¿Qué está haciendo? Te has equivocado de su lusa de aire, Gordon. Ya sabes que no te puedo dejar pasar por aquí. Ah, hola, Gordon Freeman. Me alegro de verle. Hola. Alguien me ha vuelto a esconder las gafas. Como esperaba. Bienvenido a un sistema de recorrido. ¡Vamos, Gordon! 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 We meet you by all, Gordon! We meet you by the first time. Just, how let's go! We meet you God! We meet you by the Felix Kências. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Me alegro de verdad, Gordon. Aquí está. Acabamos de enviar la muestra a la cámara de pruebas. Hemos llevado el espectrómetro de antimateria hasta el 105%. Un poco arriesgado, pero necesitamos resolución adicional. Al administrador le preocupa mucho que consigamos un análisis definitivo con la muestra de hoy. Me imagino que les habrá sido difícil conseguirlo. Me están esperando, Gordon. En la cámara de pruebas. ¡Hola! ¡Está a punto de entrar en fase crítica! ¿Qué demonios pasa con los instrumentos? Algo va mal. Esto no tendría que pasar. Perdón, Gordon. Pero ahora estoy muy ocupado. Por favor, déjeme tranquilo hasta que finalice el experimento. Me temo que hoy nos vamos a desviar un poco de los procedimientos estándar de análisis, Gordon. Ya, pero tenemos una buena razón. Esta es una oportunidad sin igual. Es la muestra más pura que jamás hemos visto. La más inestable en potencia. Pero si sigue los procedimientos estándar de inserción, todo saldrá bien. No sé cómo puedes decir eso. Aunque soy consciente de que es difícil que se dé una secuencia de resonancias, no me convence que... Gordon no tiene por qué oír esto. Es un profesional altamente capacitado. Hemos asegurado al administrador que nada fallará. Ah, sí, es cierto. Gordon, confiamos plenamente en usted. Bien, adelante. Que pase ahora. Probando. Probando. Todo parece funcionar correctamente. De acuerdo, Gordon. Su traje debería permitirle salir de este embrollo. El experimento llegará en unos momentos. Si me hace el favor de subir conectando a retores, podremos situar al espectrómico de antimateria en 80%. Y mantenlo así hasta que llegue el portador. Muy bien. Seguiremos desde aquí. Energía grupo 1 de emisores en... 3, 2, 1... Observo vectores de fase previsibles. Emisores del nivel 2. Activación... Ya. Gordon, no podemos saber cuánto tiempo puede funcionar el sistema a este ritmo, ni cuánto tardará en completarse la lectura. Trabaje tan rápido como pueda. Condensadores superiores al 1,05%. Eh, no es un problema, pero estoy viendo una pequeña disculpancia. No. Vale. Ha entrado de nuevo dentro de los límites aceptables. Mantenendo la secuencia. Parece que la muestra está atracada, Gordon. Debería recibirla en cualquier momento. Busca el espectáculo del sistema de empleo. F Gol. ¡Fờios de 27, 2012! ¡illes! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, si colaboramos, viviremos más tiempo. Quedará bien en mi sala de trofeos. ¡Sigue sin mí! Energía establecida. Alquilo de 100% de energía establecida. Al 50%. Salgamos de aquí. ¡Suscríbete! ¡Festüérşe! 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 ¡Fá Stay! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es el responsable de esto? ¡Suscríbete! 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 No voy a seguir adelante Con mi no voy a dar un paso más 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 No voy a dar un paso más